¡Bienvenidos otra vez a Tírate a un Muchimillonario, donde cuatro concursantes con suerte librarán una batalla campal por mi afecto! ¡Bienvenidos otra vez a Tírate a un Muchimillonario, donde cuatro concursantes con suerte librarán una batalla campal por mi afecto! ¡Ríndete, mierda seca! ¡Más muertes! ¡Vuelve a pausa! ¡Oh, Steele! ¡Cómenos! ¡Vas a morir! ¡Nada, Sput! ¡Protegedme! ¡Vaya cámara! Quien gane el concurso podrá comer un heladito poscoital. ¿Sabéis cuál es el sabor preferido de Necrobatio? ¡Venga, adivinad! ¡Chispas de chocolate! ¡Si acabáis de llegar, esto es Tírate a un Muchimillonario, donde cuatro concursantes luchan a muerte por pasar una noche conmigo, Necrobatio! ¡Hoy tenemos a unas concursantes de toma, pan y moja! Además de una rata saqueacámaras que luchará en nombre de la buenorra de Moxie! ¡Ah! 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 ¡Estoy inválido! ¡Adened la cabeza fría! ¡Menudo estropicio están cruzando! ¡Pan! ¡Entra ahí y demuéstrale al bueno de NV que quiere ir. ¿Quieres su fe, eléctrica? Servimos muertes recién hechas. ¡Agente, ha matido! ¡Vaya! ¡El equipo de Muxi está arrasando con todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien o a la espalda! ¡Son duros como una piedra! ¡Me salvó el culo en numerosas ocasiones! ¡Bendito sea el jamón! ¡Lucho por Tyree! ¡Eh, Muxi y compañía! ¿Qué os parece si os meto mi carga positiva en vuestra carga negativa para ver si salen chispas? ¡Ignóralo, cariño! ¡Aquí viene! ¡Te encuentro con tu maúlla! ¡Ahora soy un perro! ¡Un agujero en el coco! ¡Y gratis! ¡A la opción de la fuerza! ¡Viva que sí! ¡Mirad al equipo de Muxi! ¡Arte abstracto con sangre! ¡Qué asco! ¡Las cosas están empezando a caldearse! ¡Pero déjate algo para después de la fiesta, ¿eh? ¡Recordad, amigos! ¡Quién consiga las cuatro fichas disfrutará de una noche erótico festiva con el Menda! ¡A la trituradora! ¡Toma eso! ¡Esto es una banda por el Fruido de la falta! ¡Ah! ¡Muy sobre todo! ¡Los 2 canciones de�� scientifes! ¡Gracias! ¡Muy sobre todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy sobre todo! ¡Muy sobre todo! ¡Of course! ¡Muy sobre todo! ¡Muy sobre todo! ¡Muy sobre todo! ¡Suscríbete! 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 ¡With los brazos abiertos! Una vez más, a ser posible, sin morir. Porque carnívora es capaz de dejar muerte, destrucción y sacrificios a un nivel totalmente De nuevo, decid lo que hay que tener para ser sacrificados por el amor de los bebés Tenéis lo que hay que tener para entrar incluso por la puerta Los bebés de libios y los ejercicios de su vida Para conseguir a... ¡Fuera! 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 ¡Quiero darle sabor a mi salsa de pulmones! ¡Ya! 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 Y... ¡Adiós! Menos mal que yo. ¡Adiós! ¡Voy mejorando! ¡Qué divertido! El equipo de Moxie sabe cómo hacer que un chico se sienta especial. La ganadora podrá enseñarme su cara de Omio. ¡Se acabó! ¡Oxy y compañía están deseando hacerse con las fichas! ¡Venga, vacio, peña! ¡Que no se os fundan los plomos! Venga, hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que el equipo de Moxie se está viendo las caras con Trudy la torpe de Pandora Le faltan tres dedos del pie, pero aún así, lucha como una psicópata Estoy hablando de Neil, Trudy ¡Anda! Lo estás dando todo, ¿eh? Las concursantes se mueren por conocerme, me encanta Quiere compensar algo que no tiene, y yo tengo muy claro que es ese álbum ¡Y Trudy muerde el polvo! ¡Adiós al masaje de pies precoital! ¡Más suerte la próxima vez, Trudy! ¡Se reenpeñeré el pude de familia, hijos! ¡Ojalá los hubiese tenido! ¡Ven a ver, mi... ¡Ven! ¡Ven! Moxie se ha traído a un equipo de sabuesos Si ganáis, tendré que poneros un collar eléctrico No os preocupéis, tengo uno que va a juego No le hagas ni caso a Necrobatio, busca cámaras ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Vaya, vaya, ya tenemos a una ganadora. Pon rumbo a mi picadero y encenderemos un fuego eléctrico. Antes de enfrentarte a Necrobatio, tráeme esas baterías, ¿quieres, cielo? Tengo que descubrir un modo de usar su electrificante personalidad contra él. ¿A dónde mierdas va el equipo de Moxie? ¡Ha pasado los límites! He descubierto cómo someter a Necrobatio. Ven a por mí y te diré cómo desenchufar a Necrobatio. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Más humanidad con el mismo sabor! ¡Es la muerte de un dragamumbre! ¡Tu vices de las agallas es a tu arte mi nombre directamente en tus globos populares! ¡Sanfeso! ¡Que ahora es Santiago! ¡Pero aún así! ¡Muy bien! ¡Tu dedicación a la causa es admirar! ¡Soyendo a nuestros pasos, la verdad parece que las razas aquí acaban de cierren y ¡Suscríbete con nuestras fuerzas en promesía! ¡Estad adentos, hermanos y hermanas! ¡Y apilad más que nunca vuestras hachas tierra! ¡Nuestra acordante 55, querido! Troy y yo hemos recibido las camisetas que nos enviaste y te mandaremos una foto con ellas puestas en cuanto las separemos de los dosos ¡Gloria a los dioses diez veces! ¡Y gloria a la tormenta de toque de la Reina Divina! ¡La gran hereja en persona, el halcón de fuego! ¡Ha sido despojada de su sacrílevo poder mientras que nuestra Reina Divina se vuelve más poderosa! ¡Pero eso no es todo! ¡El mapa de la Cámara Sagrada vuelve a estar en manos de los hijos! ¡Y por eso convocamos en promesía a todos los seguidores con acceso a los datos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pierna seca! ¡Estás justo donde te queremos! ¡Bien jugado! ¡Me gusta cómo meneas el dedo del gatillo! ¡A lo mejor te dejo jugar con mi interruptor favorito! Sé que da mucho asco, pero no le hagas caso, corazón. Céntrate en el premio. Que hable todo lo que quiera. Ya le cerraremos el pico luego. No haré preguntas. Todo el mundo tiene un precio. Siempre es un placer. Busca cámaras. Todos sabemos cómo acabaré esto. Te metiste con la pava equivocada. ¡Las cámaras son nuestras! ¡Estoy seca! ¡Espera! ¡No digas que nunca te regalé nada! ¡Champo una granada! ¡Pruéba mi punta! ¡Pruéba mi punta! ¡Ven aquí! ¡Eres de la mierda! ¡Pruéba mi punta! ¡Pruéba mi punta! ¡Mierda seca! ¡Estás justo donde te queremos! ¡Vamos, mierda seca! ¡Veamos cómo te las apañas! ¡Oh, buena suerte! ¡Tu búsqueda! ¡Pum! ¡Por los Calypso! ¡Vamos! 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 Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! Para que conste, nunca le dejé entrar al bar. Él no me satisfacía, así que solía beber sola. Pásame esas baterías, cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Más bolas! ¡Más bolas! ¡Como si midiese una cabeza más! ¡Más bolas! ¡Más bolas! ¡Más bolas! ¡No, no, 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 no! ¡No me contendré! ¡No! 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 ¡Tengo munición! Así está escrito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¿Dónde está Moxie? ¡Ella es la ganadora, no tú! ¡Tú no eres más que su cutre saquea cámaras! Mi equipo tiene las fichas. Llegaré en nada, Kenneth. ¡Ya! ¡Necromatio! 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 ¡Te voy a filetear, saquea cámaras! ¡Quieres o no! ¡Necromatio! 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 Yo tenía uno igual. Toma, Kiro. ¿Por qué no lo gastas ahora? Toma, Kiro. Toma, Kiro. ¡Saludos a los recién llegados! ¿Estáis viendo Tírate a un Muchimillonario? Presentado por mí, Necrobatio. El mismísimo premio horno. Es la hora del espectáculo. Haz que Necrobatio sienta todo mi amor. ¡Pobre Trudy! ¡La echaré de menos! ¡Ay, Jenny! ¡Con lo que confiaba en ella! ¡Lina estaba cañón! ¡Qué pena! ¡Y por último, entrega la ficha de Moxie! ¡Puto notas! ¡Yo solamente quería que alguien me quisiera! ¡Yo así! ¡Con lo que esté! ¡Suscríbete! 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 ¡Porque la luna está muerta! Voy casi de mi venericio. Más suerte en la próxima vida. ¡A la carne! ¡Cálculo una justa de muerta! ¡A reventar, costuretas! ¡Vamos a repartir cera! ¡Vamos a repartir! ¡Vamos a repartir! ¡Tengo mucha chispa! ¡Cuidado, Punto! ¡Vamos a repartir! ¡No! ¡No! ¡Prepárate para el muro eléctrico! ¡No puedes esconderte de la tormenta! ¡Tú asistencia! ¡Elegiste mal al rival! ¡Ya era hora! ¡Se venía a dormir! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Voy a destrocutarte! ¡Ja ja! ¡Vas de fuera! Esto no te conviene. ¡Voy a por ti! ¡Voy a contraбы! ¡Voy a contraбы! ¡Voy a contra bons fos! ¡Suscríbete! ¡Cargador! ¡Ajá! ¡No es seguro! ¡Te voy a empujar el ex! ¡Suscríbete! ¡Apenas! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacer un clenque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedes esconderte de la tormenta! ¡Suscríbete! 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 ¡No hagas preguntas! ¡Despáramos! ¡Por ahí! ¡Abrimos una barrica añeja de sopazos! ¡Venid aquí, malas pollas! ¡Abrimos una barrica! ¡Abrimos una barrica añeja de sopazos! 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 ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Te importa ponerla ahí, Encanto? Necrobacia siempre fue una mierda de persona. En mi opinión, no ha recibido su merecido. En fin, puede que esto me sirva para pasar un buen rato. Gracias por la ayuda, Encanto. Vamos a hablar. ¿Sabes cómo complacer a una mujer frente a un público, Encanto? Será un placer llamarte mi paladín, siempre que quieras. Mira, entiendo que esta no es la galaxia más civilizada de la historia. No puedo dispararles a todos los caramierdas que hablen de más o me falten al respeto. Pero puedo intentarlo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Fa! ¡Una huida y... ¡Dale! ¡Ya me voy! ¡Siguiente! ¡Aún ya se pilla el eje! ¡Fuñado! ¡Apesta el vestido! ¡Una chica con la máquina! ¡Apuesta! ¡Fiaza! ¡Fui en frente a mí! ¡Una! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Klenkes! ¡Vamos! ¡Vamos, Klenkes! ¡Exijo un entierro penestial! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Me aproximo al cuartel. Ahora arréglatelas para entrar y cargarte a los robots polis. ¡Y libera a mi pequeña brillo globina! Sí, me parece que va a haber algunos muertos de aquí a poco. ¡No! ¡No! ¿No te has librado de los robots polis? Como le pase algo a brillo globina, asesinaré a toda tu familia. Y al vieja les dice que tiene una rata por mascota. ¡Y a la rata también! ¡Porque estoy enamorado! ¡No! 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 ¡Pero soy pensión! ¡Me canto! ¡Ajante! ¡Cabe conmigo! ¡Habatido! ¿Has enviado a alguien a salvarme? ¡Estoy aquí! ¡Ajante! ¿Saque a cámaras? ¡A brillo globina! ¡No le gustan los busca cámaras! ¡Voy a ofrecer tu bazo a Tyreen! ¡Ajante! ¡Ajante! ¿Has dado ya con mi querida brillo globina? ¡La luz de mi vida! ¡El tumor de mi ojo! Sí. Su corazón es todo tuyo. ¡Bien! Escóltala hasta mi morada. ¡Luego haremos el intercambio! ¿Cómo cabeza tumor descubra que has matado a brillo globina? Seré historia. Pero tengo una idea. ¡Cógele la matada! A ver, es que cabeza tumor no ve tres en un burro. Culpa del tumor, supongo. Quizá podamos jugársela. Nos vemos en la guarida. Oye, no te sientas mal por brillo globina. Estas dos están enamoradas de matar civiles inocentes. Son unos monstruos. Además, ves su creación en público. ¡Da asco! ¡En serio, madurad! ¡Nadie quiere ver eso! ¡Aaah! Ciudadano, todas las pegacápsulas están equipadas con revestimiento y jugo. Nuestro lema es que el único que hagas es tus entrañas. ¡Abre la maldita! ¡Cápsula no está operativo! ¡Abre la puerta! ¡Cápsula no está operativo! ¡Cápsula no está operativo! ¡No! ¡Esto es demasiado! ¡Demasiado! ¡¿Hay alguien?! ¡Sácame de aquí! ¡Esta lección de la pierna me ha recuestado! ¡Cártame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!